Esta es la vieja válvula de la ducha de mi baño principal, y en este video te mostraré cómo reemplazar una válvula con tubería de CPVC por una tubería PEX y una nueva válvula. Usaré la válvula de la ducha de Glacier Bay. Así es como se ve. Primero prepararemos la mayor cantidad de tuberías que podamos, antes de cortar la vieja válvula y apagar la tubería. Esta cubierta de plástico es sostenida por dos tornillos de plástico que están separados diagonalmente. Toma un destornillador Philips y remuévelos. Y así es como se ve sin la cubierta negra. Paso 2. Toma algo de cinta de teflón y envuélvela alrededor de la rosca. Haz tres o cuatro vueltas. Mi válvula vino con este conector por lo que conectaré la parte de abajo ya que es una ducha y no una bañera. Si tienes una bañera dejarás el conector abierto y conectarás el grifo de la bañera en la parte inferior de esta válvula. Usa una llave para ajustar el conector. Paso 3. Compré estos conectores con rosca SharkBite. Uno recto para el medio y los de 90 grados para los lados. De nuevo usé cinta de teflón y coloqué el recto primero. Luego conecté los de 90 grados. Asegúrate de que estén apuntando en la dirección correcta. En mi caso es hacia abajo. Y así es como se ve la válvula con los conectores colocados. Paso 4. Tomé estos conectores con rosca rectos SharkBite Machos. Usé cinta de teflón y usé este conector enroscado de CPVC para que se vea así. Hice 4 de estos. Paso 5. Cierra la llave principal de agua y drena el agua abriendo el grifo más cercano a tu ducha. Paso 6. Posiciona el conector en donde vayas a quererlo antes de cortar la tubería. Usa un cortador de tuberías para cortarlo. Yo comencé cortando la parte superior y luego el lado inferior de la válvula. Paso 7. Toma una herramienta de desbardado y desbarda el borde interior de cada tubería. Usa una lija para limpiar los extremos de la tubería donde pegarás el conector. Paso 8. Usa mate y mediano oro todo clima, 1 etapa cemento CPVC y pega los conectores a las tuberías. Como puedes ver no soy un profesional y puse demasiado pegamento en la primera, pero no hay por qué preocuparse. Solo toma un trapo y pásalo para que quede limpio. Pega todos los conectores. Luego inserta la tubería pex blanca dentro de la parte superior del SharkBite que está en la válvula. Asegúrate de que la tubería sea más larga de lo que necesitas para que puedas cortar la corde después. Coloca el montaje al lado de donde se encuentra el conector y haz una marca para cortarlo. Si es tu primera vez es una buena idea medir 5 centímetros desde el extremo de la tubería pex. De esta forma al insertar el conector sabrás qué tan profundo llegará y te ayudará a hacer tus cortes más precisos. Luego instala el montaje empujándolo firmemente dentro del SharkBite. Asegúrate que entre completamente. Después instalé el clip superior de nuevo y volví a atornillarlo. Luego hice esta pieza de codo con pex rojo para el lado de agua caliente. Instalé otra pieza codo con ella y lo instalé a la válvula. Después coloqué una pequeña pieza de tubería pex roja y marqué el largo. Luego de instalar la tubería pex roja instalé la tubería pex azul del lado frío. Entonces atornillé de nuevo los soportes y martillé este extraño soporte también. También hice esta pequeña sección para el brazo de la ducha. Remueve el viejo conector y cpvc del brazo de ducha. Lo lije, lo limpie, le apliqué pegamento, instalé la pieza y volví a atornillarlo. Observa cómo continúa mi serie de remodelación.